¿Qué más mis queridos Gutenberg? Espero se encuentren bastante bien. Vamos a continuar con esta hiper mega maratón que estamos haciendo de Isekaiwa Smartphone. Así que amigos, espero estén disfrutando de este contenido y si les gusta que les traiga esta grandiosa cantidad de videos diarios, no olviden apoyarlos con un super genial like y compartirlo con sus amigos para que lleguemos a más personas. Si veo que los videos obtienen suficiente apoyo, voy a seguir trayéndoles más contenido de esta serie. Así que depende de ustedes. Recuerden que para seguir fácilmente la secuencia del contenido, pueden utilizar la playlist. Ya vamos muy pronto a iniciar lo que sería el volumen número 9. Vamos ya más o menos a mitad de este volumen, pero eso no lo vamos a comer a más tardar de aquí hasta el final de esta semana. Así que ya saben que vamos a empezar rápidamente con el volumen número 9, 10 y hasta colocarnos al día con esta obra. Por eso estamos haciendo esta hiper mega maratona. Así que cuento con todos ustedes y con el apoyo. Como siempre, antes de dar inicio, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han apoyado a través de sus membresías y donaciones, como son Patricio Navarro, Ricardo Mejías, Titan Cronos, Caleb Castro, Luis Enrique, Gutiérrez y Pablo, Patricio, disculpa, Toledo. Muchas gracias chicos por todo ese increíble apoyo. Son las últimas 5 o 6 personas que han renovado membresía en estos días. En verdad, mil gracias. De igual manera, a todos los que siempre apoyan el contenido con un like, un comentario o compartiéndolo con sus amigos en redes sociales, mil y un gracias porque también sirve muchísimo. Recuerden que sus opiniones nos ayudan también mucho para que haya interacción en el contenido y así YouTube nos muestre este contenido a más personas y sigamos creciendo. Así que no dejen de darme sus opiniones de cómo les ha parecido el capítulo o cualquier otra cosa que quieran hacerles saber a través de la caja de comentarios. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 8 Capítulo 2 Calabozos y dragones Parte 4 Puedo decir con absoluta claridad que esta no es una de las creaciones de la doctora Babelan. ¿En serio, Seska? ¿No es del almacén o algo así? Eso es correcto. Un Wyvern había atacado a Rifla. Tenía una extraña aguja en el cerebro, así que decidí mostrársela a Seska. Inmediatamente rechazó mi teoría. Luego Rosette tomó la aguja en su mano y la estudió cuidadosamente. Señor, esto parece ser una aguja de resonancia dominante. Seguramente la obra de la profesora Elks, sí señor. U. Elks Profesora Débora Elks En los días de la gloria de Parteno, era conocida como una maestra del arte de magia. Varios grados por debajo de nuestra querida doctora Babelan, sin embargo. Supongo que nunca se me ocurrió que podría haber más gente como ella. Aún así, me alegra saber que esto no vino del almacén. Me siento un poco menos responsable por esto, ahora. Al final del día, una herramienta es tan malvada como su portador, así que el culpable aquí es obviamente quien haya metido esta cosa dentro de la cabeza de Wyvern. El brazalete de bloqueo, el brazalete de drene, y esa rara joya que hizo inmortal a la gente. Todos ellos fueron manejados por gente malvada que terminó siendo consumida por sus deseos. La espada sagrada del estián, por otra parte, era manejada justamente por un rey justo que llegó a ser amado por todos los que lo siguieron. En realidad es solo cuestión de la persona que está detrás del objeto. Aún así, incluso si ese es el caso, no es como si no fuera a regañar la terminal guinoide en el almacén. Es su culpa por ser tan negligente al principio. Hay mucho que decir sobre la profesora Elks, señor. Ella tenía a la dama Babylon en la más baja estima, sí, señor. Hizo un montón de artefactos, y la señorita Babylon siempre decía que eran fuertes, pero siempre descuidaba los elementos de seguridad o los impregnaba con efectos extraños que terminaban causando problemas a sus usuarios. Siempre que la profesora Elks traía cosas a la dama Babylon, le decía que sus cosas eran interesantes, pero no inspiradoras. Sí, la doctora Babylon tenía una relación tensa con Elks. Las creaciones de la doctora siempre fueron de una calidad mucho mayor, para disgusto de Elks. Aunque probablemente así es como era esa maldita doctora. Probablemente se divertía mucho molestando a Elks. Me recuerda un poco al caso de Akechi Mitsuite y Oda Nobunaga. Un genio y un prodigio prometedor no están en la misma clase. Babylon probablemente ni siquiera consideraba a Elks como una oponente o rival. Debe haber apestado ser la menor de las dos. ¿Qué es eso de la aguja de resonancia dominante? Ah, sí, señor. Una aguja de resonancia dominante es un artefacto diseñado para tomar el control de las bestias mágicas, señor. Está lleno de magia y clavada en el cráneo, entonces el usuario puede controlar a la criatura afectada a voluntad. Saca el mayor potencial de la criatura afectada, pero también minimiza rápidamente su vida útil. También había riesgos asociados con dañar la mente del usuario, ya que obliga a una conexión mental entre los dos, señor. Por eso había sido tirada a la basura. Ya veo. Es fuerte, pero también extremadamente inseguro. Lo entiendo. Cualquiera que intente usarlo terminaría cargando con una carga increíble. Por otra parte, no creo que Babylon estuviera en posición de juzgar, considerando que ella hizo esa gran joya de la inmortalidad. Pero espera, eso significa que la persona que estaba controlando a los Weaver no sabía lo que estaba haciendo. O tal vez aún son conscientes del riesgo. Aún así, controlar a un dragón es malo. Se supone que son las cosas más fuertes de la zona, así que tener un montón de objetos bajo tu control es un peligro seguro. Si un dragón rojo como el que conocimos en Misme de quedara bajo el control de este tipo misterioso, eso sería terrible. Aún así, no creo que una criatura inteligente como esa pueda ser tan fácilmente influenciada con o sin artefactos. Interrumpo. ¿Eh? ¿Kouhyoku? ¿Qué pasa? Kouhyoku entró volando por una ventana cercana. Después de posarse en la mesa, giró la cabeza hacia mí. Si puedo ser tan audaz, puedo sugerir que llamemos al monarca celeste y preguntemos sobre asuntos de naturaleza racónica. Espera, ¿la monarca celeste? ¿Cómo, otro de los cuatro monarcas? El dragón celeste del este, no. Kohaku gobierna sobre las bestias, Sangu y Kokuyou gobiernan sobre las criaturas de escamas y acuáticas, y Kouhyoku es el maestro de las aves, ¿verdad? Juntos forman las bestias celestiales, pero no creo que controlen a las bestias mágicas. Los dragones no son bestias mágicas, si hablamos estrictamente. Son criaturas independientes y todas están relacionadas con la monarca celeste. Los retoños de su especie incluyen lagartijas, cocodrilos, etc. Pero esas criaturas caen más en el dominio del monarca negro. En cualquier caso, pensé que podríamos desear llamar al monarca celeste si nos oponemos a los dragones. Tampoco he visto su cara en mucho tiempo, así que podría ser una reunión agradable. Señor, me niego humildemente. De repente, Kohaku entró en la habitación, abriendo las puertas de golpe con toda su fuerza en forma de tigre blanco. Vamos, hombre. Te dije que no crecieras a ese tamaño en el castillo. El señor Touya puede resolver absolutamente este problema sin tener que llamar a esa imbécil, Kohaku. Mi señor, le ruego humildemente que lo reconsidere. ¡Wow! ¡Cálmate! Y no te acerques tanto a mí en esa forma con esos ojos. Él es aterrador ahora mismo. No me comas. Vamos, el monarca celeste nos ayudaría mucho, ¿no? Parece que el gatito todavía se lleva mal con Bluey Way. ¡Qué delicioso postre, cariño! ¡Eh, eh, eh! Sangu y Kokuyou fueron rápidos para seguir, nadando con gracia en el aire. De repente, entendí por qué Kohaku estaba enloqueciendo. GHH. Es verdad, pero aún así. Las cosas estarían mal si ese idiota cerebro de cabra se interpusiera entre nosotros, mi señor. No son más que una charlatana melancólica, ¿entiendes? Incluso recordar al monarca celeste hierve mi propia sangre. Kohaku se redujo de tamaño, pero no se enfadó menos. Parecía un niño haciendo un gran berrinche, sinceramente. Me sorprendió ver a Kohaku introducir sentimientos personales en esto, especialmente después de haber estado tan tranquilo y recogido. El monarca celeste es sabio y racional. Una mezcla terrible para el impetuoso e impulsivo Kohaku. Recordemos que en la mitología china, no sé si la palabra mitología es correcta, háganmelo saber a través de la caja de comentarios. Pero en lo que son las leyendas china, el tigre y el dragón tienden a tener mucha rivalidad entre ellos. Por eso eso ha sido trasladado acá a la obra, donde Kohaku, siendo el tigre, tiene esa rivalidad hacia lo que sería el dragón. Muy interesante y simplemente una información adicional para el que no estaba instruido en este tipo de conceptos. Kohaku. Los dos son como agua y aceite. Aunque creo que es más bien que les resulta difícil cooperar, en lugar de que los dos se lleven mal. Segueramente reconocen los atributos positivos que el otro tiene, y ambos son individuos igualmente tercos. Basta, Kouhyoku. Lo único que reconozco de esa estúpida idiota celeste es su total incapacidad para leer el estado de ánimo. Kohaku se subió a la mesa y empezó a gritarle a Kouhyoku. De acuerdo, es suficiente. No vamos a llegar a ningún lado así. Kohaku, entiendo tus sentimientos, pero voy a intentar la invocación de todos modos. No. Sí. No voy a forzarte a que te lleves bien, así que no tienen que ser amigos. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, así que al menos tolerémonos unos a otros. Me enfadaré si se pelean, entendido. Me dirigí al patio. Kohaku silenciosamente siguió con la cola entre las piernas. No había nadie alrededor, así que empecé a llamar inmediatamente. Dibujé el círculo de invocación usando un hechizo como tiza y vertí magia elemental oscura en él. Se formó una nube negra y gradualmente comenzó a aumentar de tamaño. Cuando eso ocurrió, nos mezclamos en la magia de Kohaku y los otros tres. Con esto, la preparación realmente estaba completa. El gobernante de la primavera, de los árboles, del dominio oriental y de los ríos de aguas anchas. Presta atención a mi llamada. Aparece ante mí. En respuesta a mis palabras, la niebla negra comenzó a hincharse y luego se dispersó. En su lugar había un enorme dragón celeste. Sus escamas eran como zafiros, sus ojos eran de un azul profundo. A diferencia del wyvern, era claramente de cuatro patas y tenía unas alas magníficas que sobresalían de su espalda. Dada sus similitudes mitológicas con las leyendas de mi mundo, yo esperaba que fuera un dragón de aspecto chino, pero en cambio era uno de aspecto más típicamente occidental. Creí que sentí un repentino estallido de nostalgia que me invadía. Y pensar que fuiste tú, porque me han llamado aquí, entonces. El dragón celeste habló con voz tranquilizadora y serena. Parecía una maestra gentil. O al menos alguna mujer en una posición de poder. ¿Ha pasado algún tiempo, monarca celeste? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Bluey? Tienes buen aspecto, monarca celeste. Sango, Kokuyou y Kouhyoku saludaron a la recién llegada, pero Kohaku giró la cabeza y refunfuñó en voz baja. Vamos, ¿no es eso un poco grosero? Hum, bueno, entonces. Parece que hay una voz silenciosa que no quiere hablar. Pero no importa. Yo soy uno que se eleva por encima de tales asuntos. Cállate. Insolente lagartija azul. No estás por encima de nada, ¿entiendes? Hum. ¿Decidió hablar después de todo? Lástima. Si no tienes nada bueno que decir, no deberías decir nada en absoluto. ¿Qué? Muy bien, ustedes dos, cálmense. Suspiré, recogiendo al mini Kohaku. Los ojos del dragón celeste eran intensos, pero ella no se movía. Eventualmente, ella se giró hacia mí y habló. ¿Eres tú el que me ha convocado aquí, humano? Nómbrate, si quieres. Soy Mochizuki Touya. Soy el gran duque de esta nación. Interesante. Puedo entender el caso de Koujioko aquí, pero me pregunto cómo lograste la cooperación del tigre blanco y del dúo de la tortuga negra. No es cuestión de cooperación. Este es nuestro encantador maestro, ¿entiendes? Perdona. La dragona celeste se detuvo en su camino. Me miró con ojos amplios y curiosos. En un instante, empezó a irradiar un aura intimidante. No me afectó mucho, pero sentí que la atmósfera cambiaba. Me recordó la fuerza que había sentido cuando llamé a Kohaku por primera vez. Finalmente se detuvo y suspiró un poco. Para resistir mi presión espiritual hasta este punto, ¿qué es lo que eres, muchacho? Antes de tener la oportunidad de responder a la dragona celeste, Kohaku repentinamente habló. ¿Por qué no lo averiguas por ti misma, labios de lagartija? Nuestro señor quiere hacer un contrato contigo, después de todo. ¿No quieres probar el poder que estamos obedeciendo por ti misma? Hmm. Por mucho que odie tu parloteo, gatito, tengo curiosidad. Muy bien. Pondré a prueba tus habilidades, humano. No me perdí la sonrisa que se formó en la cara de Kohaku. Podría decir el resultado exacto que el pequeño tigre estaba esperando. Estaba un poco apretado en el patio para que pasara algo importante, así que dibujé otro. Círculo de invocación en las llanuras del oeste y llamé al monarca celeste. Decidimos que nos enfrentaríamos en combate. Las llanuras estaban lo suficientemente lejos de la ciudad como para no molestar a nadie, y las únicas personas que había aquí eran las otras bestias celestiales. Muy bien. ¿Esto es bueno? ¿Estás lista? Hmm. Supongo que lo estoy. Todo lo que necesito es una medida de tu habilidad, de todos modos. No te preocupes, humano. No te mataré. En respuesta a la audaz declaración del dragón celeste, las bestias celestiales estallaron en carcajadas. Oh hombre, eso es bastante bueno, en realidad. Asombroso, incluso. Muy bien, entonces, hagámoslo. Voy a por ti. ¿Segura que estás preparada? No hay necesidad de más demora. Ven hacia mí, humano. Muy bien. Entonces, no me contendré. Aceleración mejorada. Me levanté del suelo y corrí a toda velocidad hacia el dragón. No quería que se fuera volando, después. De todo. Decidí terminar la batalla tan rápido como pude. ¿Qué? Gravedad. Guac. Toqué el cuerpo del dragón y desencadené mi hechizo de alteración de peso. En cuestión de segundos, quedó atrapada en el suelo, temblando violentamente. Mi estrategia era buena. Simplemente la golpeé antes de que pudiera batir sus alas. Tan fácil como un pastel. Gijuach. ¿Qué clase de M magia es esta? ¿Cómo puedes? Usar algo de este. Nivel. Gajajajajaja. Realmente lo juzgaste mal, labios de lagartija. ¿No pensaste cómo leer el estado de ánimo? Todos estamos aquí, todos estamos materializados, y todos somos mantenidos por la magia de nuestro señor. Eres tan estúpida que no te das cuenta de lo que eso significa. Oh. El dragón celeste abrió sus ojos de par en par con sorpresa. Kohaku continuó burlándose de ella mientras corría en círculos alrededor de su cuerpo inmovilizado. Parecía demasiado complacido, con toda honestidad. Ahora que lo pienso, no, esto no puede ser. Para mantenerlos a todos ustedes materializados en el reino de los mortales, y a mí también. ¿Cuánta magia tiene este hombre? Uh. Déjame decirte algo, cerebro de escamas. La magia de nuestro señor ni siquiera baja un poquito, incluso con todos nosotros aquí. Incluso si fuéramos cientos de nosotros, no habría ninguna diferencia. Imposible. Bajajaja. Ahora sí que pareces arrepentida. Ese es el poder de nuestro señor. Señor Mochizuki Touya. ¿Qué era eso que decías de no matarle? Buejajojo. Idiota, idiota. Es decir, es verdad, pero, estás siendo un idiota al respecto, vamos. No deberías estar presumiendo como si no eres tú quien tiene el poder, de todos modos. Quiero decir, supongo que tú también tienes mucho poder, pero aún así. Kojaku se la jugó muy bien al dragón celestial. En verdad que se desquitó bastante bien de este dragoncito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pareces feliz, pequeño tigre? Jiji. Bueno, tus sentimientos son ciertamente comprensibles, Kojaku. Creo que deberías calmarte un poco. Déjala en paz, eh. ¿Ves? Incluso los otros piensan que estás yendo demasiado lejos. La dragona celeste parecía frustrada por las constantes burlas de Kojaku, por lo que hizo un nuevo intento de levantarse. Lenta, pero segura, sus rodillas y cola temblaron al ponerse en pie. Estaba impresionado. Pero luego le apliqué más peso y se desmoronó de nuevo como una toalla de papel mojada. ¡Gaga! Entonces, ya te rindes. Sí, lo hago. Me rindo. Formemos un contrato, humano. Tan pronto como ella habló, liberé los lazos de gravedad. Liberado del peso aplastante, el dragón celeste se levantó lentamente. Ha sido mi error subestimarte. Muy bien, Mochizuki Touya. Concédeme un nombre y estaré atada a tu servicio. Un nombre. Oh, es cierto. Kojaku, Sango, Kokuyo y Kouhyoku son todos nombrados por piedras preciosas y minerales, así que... Te llamaremos Luli. ¿Luli? Ya veo. Sí. Es una contracción del lápiz lazuli. Es una piedra azul preciosa, entiendes. Había considerado brevemente a Seiyoku, que significaba zafiro, pero sonaba demasiado cerca de Kouhyoku para mi gusto. Luli era lo mejor. Muy bien, de ahora en adelante, soy Luli. Hmm. Bienvenida a bordo. Pero no te metas demasiado con Kouhyoku, ¿de acuerdo? Me enfadaré con ustedes dos. Soportaré la presencia de ese tigre lo mejor que pueda, no te preocupes. Tú. Yo seré el que resista, labios de lagarto. Kouhyoku inmediatamente respondió al comentario sarcástico de Luli. Tenía el presentimiento de que serían un gran problema. De repente, Luli se convirtió en un pequeño dragón, igualando la pequeña apariencia de los otros. Solté un pequeño suspiro mientras persistían las intensas miradas entre ella y Kouhyoku. ¿Por qué son así, de todos modos? La enemistad entre las mujeres es algo natural. Incluso tú te harías daño si te... ...interpusieras entre ellas. Cielos. Las hembras son aterradoras, bestias convocadas o no. Koukyou se rió un poco de mi comentario y asentí con la cabeza. Pero entonces algo hizo clic en mi cerebro. Espera. ¿Qué es lo que acaba de decir? Uh. Espera. ¿Entre mujeres? Espera. ¿De qué sexo eres? Todas somos chicas, obviamente. No le mientas, Koukyou. Eres el único de nosotros que es varón. Sango rechazó el comentario de Koukyou. Pero eso era un poco extraño. Entendí que Koukyou era un poco femenino, pero ¿las otras eran chicas? De ninguna manera pensé que Kouhaku era un hombre todo este tiempo. Ni siquiera pensé en los demás. Quiero decir, la voz de Kouhaku es un poco alta, seguro, pero... Pensé que era parte de la estética del tigre. Me quedaré callado sobre eso por ahora, supongo. Me pregunto si Yumina lo supo todo el tiempo. Sí, probablemente lo hizo. Le pediré más tarde que me confirme. Al menos sé que Kouhaku es un tigre y no un león. No soy tan estúpido. Muy interesante porque sinceramente yo también pensé que Kouhaku era un hombre. De hecho, creo que cuando salió en el anime, la voz que le pusieron era una voz bastante aguda, como la de un caballero. Así que vaya revelación la que acabamos de tener acá, si no lo sabían, por supuesto. Bastante interesante este capítulo. Vimos entonces ya que efectivamente nuestro protagonista controla a las cuatro bestias celestiales. Dragón, tigre, tortuga y también al fénix. Ahora, ¿qué sucederá con todo este poder con el que cuentan nuestros protagonistas? Pues es algo que vamos a descubrir un poco más adelante. Ahora, sin embargo, sabemos un poco más sobre este misterioso enemigo que está controlando a las criaturas. Ya sabemos que está utilizando un artefacto que no fue diseñado directamente por la Doctora Babylon, pero que sí es una tecnología antigua de esa era. Así que veremos cómo se puede resolver esta situación. Y sin duda alguna, la androide encargada del almacén va a llevar un serio castigo cuando nuestro protagonista la consiga. Porque en verdad que ha hecho una gestión totalmente fatal sobre lo que es el inventario que se debe mantener dentro del almacén. Bueno, mis amigos, hasta aquí llega el capítulo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y de ser así, no olviden apoyarlo con un súper genial like. Y si es la primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte, picar ois, activar las notificaciones y escoger la opción todos para que YouTube te dice cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos entonces en un próximo. Hasta luego, amigos.